hola chicas bienvenidas al canal aquí les traigo un diseño nuevo esperando que les guste en esta ocasión les traigo una propuesta en tono negro negro pero con uno que otro colorcillo por ahí nada quedémonos a ver el diseño pero antes quiero comentarles que esto es una colaboración con una niña muy muy linda ella es Jan Olivera de su canal Jan Nails aquí pues está una imagen de cómo se mira su canal para que pasen y pues le regalen su apoyo si no están suscritos y si están suscritos pues nada a ver su vídeo que yo sé que nos va a traer cosas muy muy bonitas aquí les dejo la imagen de ella como la pueden encontrar también en su facebook ella es muy muy linda de verdad cualquier duda consulta que ustedes tengan pueden contactarse con ella que ella muy amablemente les va a contestar y bueno nada yo le solicité a ella un colaborativo ella muy amablemente aceptó así que nos pusimos de acuerdo y elegimos el color negro en esta ocasión yo estaba muy muy indecisa qué hacer debo reconocer que cuando iba por la mitad del set dije bueno y ahora qué voy a hacer nada aquí mientras iba haciendo el diseño iba pensando y qué le meto y qué no le meto y qué hago y qué no hago necesitaba un poco de inspiración en ese momento y bueno lo que se me ocurrió ahí lo hice como vieron en el dedo anular en el dedo índice y en el dedo pulgar hice almendra y coloque francesa negra en el dedo meñique y en el dedo del centro estoy haciendo la uña completa en tono negro al final del diseño pues la verdad que si me gustó mucho el resultado es algo como muy muy atrevido me parece a mí con esos colores tan vibrantes que se ven al final pero yo tenía miedo de que se viera mal no entonces yo pregunté a varias personas que qué tal el diseño que si se veía feo porque obviamente yo a ustedes no les voy a traer nada feo pero al final me dijeron más bien les encantó muchísimo el resultado y bueno yo espero que también a ustedes les guste un montones aquí yo estoy utilizando este papel celofán irricente lo que voy a hacer ven antes de que les explique ven que ese papel tira destellos entre celestes rosas y morados pues a la hora de yo combinarlo con el negro me tiro efectos verdes y yo pero por qué pero porque si el papel pues no tira esos colores nada yo me imagino que el trasfondo que es en este caso el negro hace que los destellos por los tire verdes totalmente lo contrario porque tira destellos verdes amarillos naranjas y hasta rojos cosa que yo no andaba buscando verdad yo andaba buscando esos colores más como más tenes entonces al final pues me arriesgue y así lo dejé en todas en las unitas que hice almendra lo utilicé dios ya me estoy quedando botar en el vídeo utilice ese color rojo que les mostré y lo rebaje un poquito con el clílico blanco porque estaba muy fuerte y no lo quería tan fuerte entonces este fue el color que me quedó de por si no no había sido mucho el blanco que le puse aquí estoy haciendo una tercera dimensión una rosita flat verdad porque estaba encapsulada ahí se me había secado mucho la perla entonces yo con un empujador de cutícula me auxilie para hacer la media luna del pétalo está esta rosita no sólo va muy flat muy delgadita sino que no lleva tantos pétalos a como si fuera una una uña de tercera dimensión normal que yo haría por encima de la unión entonces lleva si no me equivoco tres pétalos y su botoncito es obviamente para que no me quede muy ancha los pétalos son muy delgados y tratando de proporcionarlos de manera de que no se me queden todos en un solo lugar con esta última perla ya yo lo que estoy haciendo es cerrando la florecita la rosita y abajo de ella acá voy a hacer una hojita sencilla normal estoy tratando de que queden bien esas líneas porque a la hora de yo encapsular tiende a perderse las cosas muy que no están como muy muy a la vista si me entienden que no se ve mucho entonces a la hora de encapsular todo eso se pierde además es muy importante encapsular con un acrílico muy húmedo antes de encapsular sería bueno que le pasen con con el pincel bien bien mojadito para que no se vaya a crear burbujas dentro de la tercera dimensión después de haber yo encapsulado todas las uñas yo limé y pulí y voy a utilizar estas tres colores de pinturas acrílicas rojo un rojo más tenue y un blanco lo que voy a hacer son más tres unas hojitas perdón vintage en las uñas entonces lo que hago con el rojo más fuerte es hacer un semicírculos no tienen que quedar muy perfectos porque son vintage entonces no tienen que ser muy muy perfectos en los otros dedos hago tres en las esquinas ahora con el rojo más suavecito lo rebaje un poquito con acrílico blanco y me dio como este rosadito y lo estoy pasando por encima de las rositas lo mismo hago con el tono blanco pero con el tono blanco tiene que ser algo muy muy pequeño ahorita lo verán tiene que ser algo demasiado 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 leve no no poner demasiado blanco porque si no se pierde absolutamente todo lo que nosotros hicimos les hago otra vez la invitación al canal de mi amiguita ya en el mx van a ver que ella tiene diseños muy muy hermosos si ustedes quieren aprender si ustedes quieren deleitarse la vista es el canal perfecto para que ustedes vayan y aprendan de sus cosas de sus tips de pues su manera de explicar y de colocar el acrílico ya saben que pues todas tenemos maneras diferentes de trabajar y a mí me encanta la de ella y yo sé que ustedes pues las que no están suscritas a su canal le van a encantar también es demasiado bello todo lo que ella hace aquí yo estoy terminando con unas hojitas y con un puntero y pintura acrílica negra lo que estoy haciendo es delineando la sonrisa pero con puros puntitos de aquí después de aquí yo llego y aplico nada más el finish después de que obviamente la pintura esté bien seca porque si no arruinaría todo el diseño ven los destellos que tira según yo tiraba destellos rosados y celestes pues no tira destellos verdes pues al final no me pareció que fuera tan tan feo de hecho hasta me gustó de acá me tocó la lámpara por 60 segundos estoy utilizando el finish de mi así y así después fue como quedó el diseño muy bonito muy elegante al final le dejo una fotita donde se nota mejor la rosa porque aquí pues la cámara no capta muy bien y nada yo espero que les haya gustado mucho ya saben no olviden pasar al canal de mi amiguita young nails yo les voy a dejar de todo modo ese link en la cajita de descripción muchas gracias por ver mi vídeo las quiero mucho muchos besos y hasta la próxima